537 fallecidos, pico de fallecidos en esta segunda ola, 12.228 nuevos contagios a miércoles 25 de noviembre a eso de las 10 de la mañana cuando grabo este vídeo. Muertes disparadas, pero bajan los contagios, una de dos, o el virus es más virulento que nunca, o detectamos menos los contagios, ¿eh? Bueno, a este respecto, Madrid rectifica después de una disminución sospechosa de sus contagios desde hace dos meses y vuelve a hacer test a contactos estrechos, de positivos, después de estos dos meses. Bueno, no hace falta ser Pitágoras para ver que dos meses coincide con los dos meses. Bueno, oye, ¿qué vais a hacer en Navidad? Que no se había preguntado todavía, es que ya falta menos de un mes. Bueno, que baja la presión hospitalaria, la incidencia acumulada, las vacunas van como un tiro y poco a poco podemos ver el final de la pesadilla. Bueno, fin de la pesadilla para que no haya pasado la enfermedad, ¿no? O cualquier otra enfermedad derivada de ponerse enfermo en tiempos de pandemia, o que se le haya muerto alguien, o que haya perdido su trabajo, que tenga secuelas, que se ha convivido con su maltratador, que tenga una depresión, etc. Bueno, pues imborrable para quien tenga el cuajo de olvidarse, ¿eh? Oye, ¿qué vais a dar? ¿Un beso y un abrazo, Nochevieja, con lo de las campanadas? Bueno, mientras tanto, pasan cosas, ¿eh? Tenemos un mes para pensar en cómo nos ha cambiado la pandemia, cómo hemos madurado, se han hecho cosas intensas, muy urgentes, como una moción de censura ridícula, ir a los núcleos urbanos con el coche de tu tatarabuelo, gasolina a full que contamina mogollón porque tú lo vales, y la empanada mental, por ejemplo, que tienen en la cabeza después de comerte con patatas, las fake de la ley CELA, también. Bueno, también hemos visto cómo se intentaba transmitir que se quería eliminar la concertada, mientras en paralelo podíamos recordar en la investigación del trama púnica, por ejemplo, el exsecretario general del PP de Madrid y su amigo constructor cobraban una mordida de entre 901,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha, cosas de la vida, ¿eh? Hemos visto estas quejas, mientras en comunidades autónomas donde gobiernan estos partidos, pues no se han renovado los contratos a los maestros, por ejemplo. También se ha ido a contaminar los cascos urbanos con contaminación acústica y medioambiental, así en general, cuando lo del estado de alarma, que acuérdate que te quitaba todas las libertades, no como las cookies. Bueno, también se ha construido un hospital de pandemias con sobrecostes y sin plantilla, porque quieren que el personal sanitario tenga el don de la vicuidad, mientras se adjudica de un contrato de más de 800.000 euros para la seguridad del hospital de pandemias a una empresa que no está muy desvinculada, digamos, del partido que gobierna. Se ha sacado ETA a pasear, mientras las víctimas de la banda terrorista rogaban que se les dejara de utilizar. Hemos visto ir a Canarias a decir que qué vergüenza la situación de los inmigrantes, que ellos mismos previamente firmaron y acordaron y que ahora aseguran que con nosotros no hubiera pasado cuando precisamente estamos así, porque pasó con ellos. En fin, que cuánto hemos madurado, cuánto aprendizaje nos deja la pandemia, bueno, pero qué alegría y pelillos a la mar, que llega la Navidad. Ahora lo importante es que nos llegan los 140.000 millones de euros de ayudas de la Unión Europea y que los presupuestos generales del estado saldrán adelante gracias a la madurez de todos. Bueno, no, aquí cada uno ya se sabe. Bueno, Unidas Podemos haciendo enmiendas parciales, sorpresa, estando en el gobierno, lo cual significa que podría haber ido al Consejo de Ministros sin este efectismo, con la misma efectividad. Pero bueno, Ciudadanos sigue pensándose el sí o el no. Ellos dicen que no quieren estar en la foto con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, pero no les importó estarlo cuando Esquerra Republicana votó no y se tuvo que convocar elecciones tras la moción de censura, ¿se acordáis? Cosas locas de la estrategia política basada en la amnesia. El apoyo de Esquerra Republicana ha levantado ampollas porque exige un impuesto a las grandes fortunas y que se acabe con el agravio comparativo de la bonificación de impuestos en la Comunidad de Madrid. Vamos, que los grandes patrimonios no pagan, ¿eh? Bueno, lo que han llamado el dumping fiscal. Bueno, lo que es evidente es que lo verdaderamente anómalo, lo separatista, es estar al margen de una mayoría y de la diversidad que esta mayoría representa, ¿no? Y lo de las vacunas. ¿Estarán? ¿No estarán? Pues son lentejas para toda la Unión Europea. Así que, pues en febrero podremos decir si fue todo tal y como nos dijeron o no. Bueno, nosotros por si acaso a celebrar la Navidad. Que ni dos sin tres, ¿eh? ¡Holas! Digo, bueno, para eso están los deseos. 12 deseos de las 12 campanadas de fin de año. Que se refuerce la atención primaria. Si lo deseamos todos juntos, seguro que creamos un sentimiento mágico que lo convierta en real. Bueno, eso y las dotaciones para hacer lo posible, que están, ¿sabes dónde? En los presupuestos generales del Estado.